El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Ejército Mexicano en Puebla. Asimismo, se inauguraron todas las instalaciones del Complejo de la Industria Militar en la entidad. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que en dicho estado se desarrolla una creación de un avión multipropósito. Bueno, y de igual manera, el presidente celebró el fin de la huelga de Audi allá en Puebla. López Obrador señaló que ahora los trabajadores son los que deciden sus condiciones laborales. Tras poco más de tres semanas de paro, la mayoría decidió aprobar el incremento salarial, que fue del 10.2%. Bueno, y sobre el accidente ocurrido en Quintana Roo, donde murieron personas de nacionalidad argentina y un mexicano, el presidente lamentó el suceso, además que confirmó que la gobernadora Mara Lezama ya se encuentra atendiendo el tema y que se les darán todas las facilidades a los familiares de las víctimas sudamericanas. Impresionante este accidente tan terrible.